La rumba ya se formó La rumba ya comenzó Pero la rumba ya se formó La rumba ya comenzó Cuando yo siento los cueros Oye, cuando yo siento el tango Los muchachos se alborotan Y le ponen todo el sabor ¡Ey! ¡Ey! La rumba ya se formó La rumba ya comenzó La rumba ya se formó La rumba ya comenzó Como el mundo en la ciudad Baila la rumba Como el mundo en la ciudad Baila la rumba Como el mundo en la ciudad Baila la rumba Como el mundo en la ciudad Baila la rumba Porque la rumba se formó Porque la rumba comenzó Como el mundo en la ciudad Como el mundo en la ciudad Baila la rumba Es un ritmo bien sabroso Oye, me gusta la rumba Baila la ciudad Baila la rumba Y acontállate tú también Por la fiebre de la rumba Como el mundo en la ciudad Baila la rumba Baila la rumba Ponte la rumba, nena Y vamos para la rumba Baila la rumba Baila la rumba Todo el mundo en la ciudad Baila la rumba Que si no voy al verde Mi negrita me lo suma Todo el mundo en la ciudad Baila la rumba Y en tiempo de carnavales Como se goza la rumba Todo el mundo en la ciudad Baila la rumba Y baila la rumba Y baila la rumba No hay rumba Baila la rumba Todo el mundo en la ciudad, baila la rumba Yo no me quedo, me voy para la rumba Todo el mundo en la ciudad, baila la rumba Todo el mundo en la ciudad, baila la rumba